¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! Hoy día vamos a hablar de las figuras geométricas. Yo les voy a ayudar porque son tímidos. ¡Agustín Hernández, te felicito! ¡Ayúdanos entre los compañeros! Yo quiero jugar a la cuerda. ¡No, a la pinta! ¡A la cuerda! ¡No, a la pinta! ¡A la cuerda! ¿Qué pasa aquí? Yo quiero jugar a la cuerda. Yo quiero jugar a la pinta. Podemos jugar primero a la pinta y después a la cuerda. Esa es la solución. ¡Buenos días, niños! Resolvamos los conflictos pacíficamente. Es mal el color. Es mal el agua. Ellos se han perdido cualquier partido. ¿Qué clasifican las libertaduras? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Están peleando con el color! A ver. ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué están peleando? Si cada uno puede ser de un equipo diferente, pero igual pueden ser amigos. ¿Qué podemos hacer para solucionar el exterior? ¡Dar un abrazo! ¡Ya! ¡A ver, un abrazo de buenos amigos! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias, Catalina! ¡Busquemos ayuda en nuestros profesores! ¿Qué te pasa, niño tonto? Nel, cuatro ojos. ¿Por qué está llorando si no te he hecho nada, tonto? Oye, no lo molestes porque a ti no te gustaría que te molestara. Seamos respetuosos con otro compañero. Oigan, acuérdate que mañana es mi cumpleaños. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y voy a invitar al Max? No, es que es muy niño, gata. Ah, ya, porque todos somos diferentes igual. No. No, o sea... ¿Igual me da gata? Sí. Sí. Igual hay que invitarlo. ¿Invitarlo? Oye. ¿Quiere ir a tu fiesta de cumpleaños? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Seamos inclusivos y acuérdate a todas nuestras actividades.